Señoras y señores, disco, disco desde el trato 45 revoluciones, hoy para todos ustedes Escucha que sabor nada más, estamos iniciando Ahí está para la amiga Fabi, tranvía, la amiga Concha, ese serio Escucha que sabor, estamos iniciando labores señores Buenos días Ahí está para el pelón cabrón El amigo José Luna, saludos para el Chuy Está enamorado del Kid Chafer Escucha que sabor, obedaré balón, sonido silencioso Ese es el temita sabroso del book inglés Marisol Mendoza, hermosa Chely Morales Qué rico vinil Ahí está el Máquina Ahí está el saludo en especial para el que sueña conmigo La amiga Concha Cortés Ahí está para el flaquito sabrosito, la amiga Fabi Escucha el acordeón Ahí está el saludo en especial para la amiga Fabi Guaga Rosita Rojas En el poder judicial de Toluquita Este es de parte del tranvía Chicago, Illinois ¡Sabroso, sabroso! ¡Sabroso, sabroso! Ahí está la amiga Eva González Buenos días Venga con sabor Esta es la música de acetato Música de 45 revoluciones Estos son los corraleros del Majahual Es un book inglés Escucha que sabor Ahí está la amiga Eva Cortés Eva González Eva González Que ya está saludando a la gente de cabina Y cómo baila Concha Cortés Paya, toca Paya, toca La hermosa Chely Morales Está trabajando ahorita Música de 45 de julio Esto se agoniza Se va Ahí está la amiga Eli Fania Jenny María Bello Alejo Beltrán La gente de Colombia Medellín, Colombia Música de 45 de julio Música de 45 de julio Ok señores Hasta ahí nada más Con el rico temita Sabroso Disco de acetato 45 revoluciones Los corraleros del Majahual El book inglés Seguimos adelante señores Por supuesto Qué bonito es recordar La música de acetato La música en su formato original Es bonito recordar Esos tiempos En los que se trabajaban Esos tiempos Con el co-est